¡Hola! ¿Y qué bueno? Bueno, son nosotros dos nada más porque, ajá Es lo que toca Es lo que toca Es lo que hay Y hoy vamos a ver VIP con Wake Me Up Ajá A morir A ver si son los VIP oscuros o qué Los VIP oscuros Los VIP dans Y mafiosos ¡Oyeme! ¿Has volvido a ver que las viste? ¿Quién volvió? ¿En Vancouver? Sí Porque estaba de... No sé cómo es el pelo Pero estaba de rojo ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Es poco rojo! ¡Bella! ¡Ay! ¡No lo veo! Yo tampoco Es que la pantalla se ve peor ahora Ya, a ver ¡Ay! ¡Hinchan! ¡Esos pelos rojos! ¡Bella! ¡Me sigo! ¡Se puso el pelo rojito otra vez! ¡Rosadito es la vaina! ¡Rosadito! ¡Como en los comienzos! ¡Sí! Pero está muy... ¿Cómo se llama? ¡Muy raro! ¡Ella! ¿Qué es ella? Ella es Angelina De Dale Corea Es una youtuber que vive en Corea Alguien la déconocer Yo la amo por... ¡Ja, ja, ja! Me querés hablar como sin tu vida ¡Pero! Y que metas en la vida Y yo no aquí nada más hablando... ¡Tres! Sí Y luchando ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero todos son... Lo siento, dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres bello! ¡Con ceruelita! ¡Sí! Mira, he hecho con el pelo rojo Se ve raro, no sé No sé, no me gusta con el pelo rojo No, es que se ve raro 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 ¡Hija de ella! ¡Come on, Daddy! ¡Come on, Daddy! ¡Oh! La comida tiene gusto, ¿no es verdad? ¡Mierda, comida! Pero siento que este video es mucho más... Sí Profundo de lo que... Tiene un mensaje de rechazo Bueno, según leí que la letra es a rechazo Bueno, no sé Después buscamos No, no sé ¡Qué bello! ¿Ese hay un juego? No sé, ¿verdad? Sí Ya teníamos que empezar en otro juego ¿El combán? El combán El combán El el... Tás... No, no te acuerdo Es que tiene un juego muy... Arribuy Revolución 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 No me recuerdes eso ¡Viva Chávez! ¿Estrañaba este VIP? Sí, el VIP ¡Estrañaba! El VIP rudo, el VIP qué ¡Los oy! ¡Los oy! ¡Los oy! ¡Los oy! ¡Los oy! ¡Que bella es! ¡La odio! ¡Que bella es la odio! Y que bueno necesitamos extranjeros que vivan en Corea ¡Un video para VIP! Esa gente se mete a su practicar Se han estado dentro de un video, de que hay unos cuantos Viven de ser extra Bueno, si es el texto, por ejemplo Que en realidad, si en Venezuela hicieran películas por montones y novelas por montones Que fueron extras Y si las programas fueran buenas, trae economía Exacto Porque pagan mucho, 800 bolos por un día de rodada Que dura como 7 euros Que son 800 bolos por 7 euros de rodada Nada Un pasaje de vuelta No, por eso Se me pagaran 400 dólares de vuelta 400 dólares de paso Todavía lo pensaría después Y para los que no saben Chamo, no, Estepana, este video debe tener algo profundo No entendí nada, pero lo entendí todo No sé, ¿qué dije? Hermana, crítica social, no sé Con ella se están metiendo seguro, pero ajá Con ella se están metiendo Porque los pupusitos que pusieron La mierda en mi cabeza De como está la sociedad Bueno, no sé Según ley, creo que esta canción la escribió John Goop O sea De que se puede esperar de ese niño De que ese niño ahorita es muy bien Pues de todo tienen O sea, creativamente hablando De lo que expresan Todos son muy maduros pues En cuanto a letras No como otros carajos pues Lo único que como ellos se tienen que regir Pues la vaina del capo No lo ponen tan feo pues Claro O sea, ellos mismos se autocensuran Eso es chico, eso es muy triste Igual A mí me encantó, viene el pique Que bello es todo Si No me gusta mi hincha para el pelo rojo No, se ve horrible Ahorita No se ve horrible Si ve bello Eres bello pepoco Este pelo no Exacto No, no Y bueno John Goop con ese pedacito Que bello Lo extrañaba yo Si Lo extrañaba el daddy Lo extrañaba el daddy Bueno y que nos vamos Leen like a la pagina de juego Que estoy saliendo por aquí arriba Supongo Si Siempre por arriba Y suscríbanse Suscríbanse Y pronto vendrán por ahí las secciones Algún día Algún día Retomaremos La tristeza vale Uno aquí prometiendo vainas Y no cumple Ya vamos a volver Ya viene la producción Te No tenemos presupuesto Igual Si entramos una droga de blanco De blanco amigo Chao Chao Adiós Chao Adiós 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 Pero no es como nada Chao pues Chao Sayonara